Música Que tu padre hubiese esperado para ti Tu nombre si me estudió es marihuana Y que canciones de rap me gusta escribir Pero con un corazón tan grande Un grano un chulo Mami no dudes nunca de mis sentimientos Llámame cuando me necesites Yo siempre volví Estaré atento contigo Me gusta pasar el tiempo En que tu padre no esté contento Pero yo lo siento Porque es que haces de verdad Mis ojos rojos No significan que yo no sea Un hombre capaz Trabajo duro y soy muy honrado Fue gentil y cordial Un tipo respetado Tu siempre estuviste cerca Cuando estuve abajo En momentos oscuros Fuiste mi luz Pues nada te cambia Que decían que yo era un loco Y no te importó Te dijeron que yo era violento Papi esto es por amor Estoy enamorada de un gamesa Papi esto es por amor Profundamente enamorada de un gamesa Papi esto es por amor Que soy enamorada de un gansar Papi esto es por amor Profundamente enamorada de un gansar Esto no es una obsesión Amo en gansar es amor Tapa tienes que entender Que quiero ser feliz con él Se fue a ser muy feliz baby Conmigo nunca hiciste cruel Es más, tú siempre me trataste muy dulce como la miel Soy un tipo rudo, vengo de barrio Ambiente crudo, pero de tu amor yo nunca dudo Eres diferente, tus ojos nunca mienten Nuestro amor yo defenderé con puños y desgües Eres especial, como tú no hay nada igual X señorita, de ti yo siempre quiero más Y es inevitable que tu padre no me hable Será por los tatuajes, por el olor a mota Que por los poros se me sabe Se me sabe, se me sabe Papi esto es por amor Estoy enamorada de un gansar Papi esto es por amor Profundamente enamorada de un gansar Papi esto es por amor Profundamente enamorada de un gansar Oh 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 Papi esto es por amor, estoy enamorada de un gang-sout Papi esto es por amor, profundamente enamorada de un gang-sout Gangsta love